La ñapa continúa con superfíros, gánate el 50% más en el término de tu chance de tres cifras, visita tu superfíros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe, disfruta la ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, vigilado y controlado de suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota, es la número 3. En la segunda balota tenemos el número 1. Nuestra tercera balota es la número 0. En la cuarta y última balota el número 1. 31-01. 31-01 es nuestro número ganador en esta noche de lunes 25 de abril de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores. Saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Polo Nuevo en el departamento del Atlántico. Y por supuesto, felicitamos al afortunado ganador del doble chance por 27 millones, 27 mil millones de pesos. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros. Y nosotros nos vemos mañana a las 2 y 30 de la tarde en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.